Hola, qué gusto saludar a mi gente hermosa de Mexicanos por España, a ti mi estimadísimo Toño. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional, quien los abraza como cada semana con muchísimo cariño. Hoy quiero platicar sobre la importancia de amarnos a nosotros mismos. Y es que cuando estamos conectados con nuestra verdadera esencia que es el amor, la vida nos llena de momentos hermosos, de personas maravillosas, de situaciones inimaginables, ya que empiezas a conectarte contigo para despertar esa sabiduría que llevas dentro y que te ayuda a fluir con la vida, a dejar literalmente de pelearte con ella. ¿Qué tal si empiezas a preguntarte ¿Hasta cuándo? Sí, ¿Hasta cuándo dejarás de sentir carencias para que todas las cosas vuelvan a ti? En verdad, cuando cesas de pelearte con el mundo, todos se acercan para hablarte de amor. Cuando aceptas, transformas inevitablemente. Cuando te atreves a intentar lo nuevo, desaparecen los condicionamientos y el mundo te sorprende. Cuando te vuelves transparente como el agua, penetras todos los poros de la tierra. Cuando comienzas realmente a mirarte, desaparece el mundo. Cuando dejas de ir, lo que no es para ti, ese vacío atrae lo que realmente te pertenece. Cuando te pierdes, te encuentras. Cuando te decides con determinación, encuentras a quien eres y te susurra lo que quieres. Cuando renuncias a la guerra, pues ganas la batalla. Cuando aquietas tu mente, todo un universo se pone a tus pies. Cuando no te apresuras, todo se acerca a ti. Cuando dejas de querer controlar al mundo, se acomoda a sí mismo. Cuando eliges no reaccionar, cambias el resultado. Cuando aceptas los cambios y la incertidumbre, dejas de sufrir. Cuando te vuelves humilde, el mundo te pertenece. Cuando te encuentras a ti mismo, a ti misma, cesa la búsqueda. Cuando abrazas tu dolor, lo conviertes en tu amigo. Cuando te vuelves consciente, aparece la paz. Así es que esta semana, te invito a que despiertes y dejes el hasta cuándo y empieces ahora mismo, en este momento, y conviertas tu vida en un océano de posibilidades infinitas. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar y empezar hoy mismo a amarte, valorarte, aceptarte y respetarte. Ahora volvamos a Cabina con Toño.